Hola, ¿qué tal? La planta de fibras textiles proyectada por Altri en la comarca de Ulloa sigue capitalizando la actualidad en la edición impresa del Progreso de este viernes 22 de marzo. El presidente en funciones de la Junta, Alfonso Rueda, reitera su apoyo a este proyecto y no descarta que la Administración autonómica lleve a cabo expropiaciones forzosas en cuatro municipios si los propietarios no venden, mientras la multinacional portuguesa ha cancelado las reuniones informativas previstas con los vecinos debido a las críticas recibidas en las ya celebradas. También damos cuenta de que una veintena de operarios ha retirado en Lugo más de 10 toneladas de basura en la fiesta universitaria de la Carvalheira. Este tradicional macrobrotellón, previo a las vacaciones de Semana Santa, se saldó con dos intoxicados por consumo de alcohol y tres denuncias por agresiones. En sucesos contamos por una parte que la Policía Nacional detuvo en la capital lucense a cinco personas en una redada antidroga, en la que ha incautado un kilo de cocaína y 200 pastillas para paliar la disfunción eréctil. Y por otra parte que la Guardia Civil desarticuló una banda que estafaba a empresas tras interceptar su email. La operación arrancó tras una denuncia presentada en Mondañedo y se saldó con cuatro restados en Málaga. La red engañó a unos 20 negocios en todo el país y consiguió un botín de un millón de euros. Además, informamos de que el gobierno de la Diputación de Lugo llevará al próximo pleno un plan que contempla más de 330 obras en los 67 municipios lucenses, que supondrán una inversión de unos 25 millones de euros. Repasamos, asimismo, las fiestas de este fin de semana, la Feira do Viño de Amandi en Sober, la del Queixo de Friol e do Pan de Usá y el Mercado de Primavera de Ferreira do Baladouro. Y en deportes analizamos el vital duelo de este sábado en Santiago frente al Obradoiro por parte del río Brogán, con el que ya se ha entrenado su último fichaje, el base estadounidense Justin Robinson. El técnico celeste Belicomersic prevé que el que tenga más paciencia se llevará el derbi gallego. Esto es todo. Hasta la próxima semana.